Todos me dicen, Marito no es tronista tembo Pero nada dice, Marito, ¿estás bien? Amor, ¿se dices enojada? ¡Salió verga! Te traje el hormito Bien pensado, Woody ¿Y tú eres? Soy Optimus Prime ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¿Cuál fue la pelada más grande que pasaste? Cuando quise entrar al banco Y el detector de metal hizo un quilombo Por el clavo que tenía en mi zapatilla Humí a la pelada Esto ya no es divertido, es triste Me mame, me pasé de puto, me mame Cuando haces lo imposible para que la relación funcione Esto ya no es divertido, es triste Cuando tienes suco Pero no su corazón Toca guitarra, piano ¿Qué más? Esa flauta La flauta, justo Claro, adelante A ver, échisela Cuando tu socio te dice que le va a acompañar a tu novia hasta su casa ¿Qué agradable sujeto? Muchos meses después ¿Han llorado porque quieren mucho a alguien? Sí, lloré de verdad cuando la empanada que comía se cayó al suelo Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, bacho Cuando apenas terminaste con tu ex Y ves que tiene un nuevo novio Y es tu compañero de curso Desapo es, ahí en el curso No se puede vivir tranquilo de él Desapo es Omae wa mou shindeiru ¿NANI? ¡Tú a la verga mi madre y venga perro! ¡Y cálate hijo de tu puta verga! ¡Me vale verga perro! ¡Cálase la verga hijo de tu puta verga! ¡A la verga es perro! ¡Venga conmigo a la verga perro! Cartes habría llamado a Donald Trump en estado etílico Y le declaró la guerra por error ¡Puta, casi la cago! Disculpe señor ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Modelo fue detenida esta madrugada Tras negarse a pagar en un motel Porque al día que con el cambio de hora No ha estado nada La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito ¡Hey papu! Este ha sido todo el video por hoy Si el video te gustó dale like y suscríbete al canal Y no olvides de comentar abajo de este video ¡Nos vemos! Chau, chau, chau! 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 Música